Música Que tal chiques y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les traigo dos de los ataques mas poderosos en el aislamiento 13 Ataques por tierra y me atrevería a decir que son de los ataques mas sencillos y efectivos Sobre todo no tan riesgosos la verdad son ataques por tierra Estamos hablando del mixto obviamente y del ataque con yetis Con diferentes combinaciones con hechizos de salto, hechizos de terremotos Puede ser con boleros, combats, ahorita vamos a ver aquí unas distintas combinaciones Son planitos proporcionados por los chicos del club Que han tenido algunas guerritas, algunos torneos últimamente Y bueno han conseguido por aquí hacer unos planitos Próximamente también les haré un video con ataques aéreos Un poquito mas complejos, mas bonitos Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos a estos ataques bastante sencillos por tierra Comenzamos con este bonito pleno que nos regala por aquí Cristian Con su cuenta de ella no te ama Un ataque pues super básico ahí con yetis Es un diseño también un poco conocido Y más que nada lo he grabado porque ha salido bien el pleno Bastante sobradito Y aparte el diseño es de cierta manera popular Y en CWL por ejemplo pueden ver este diseño Y más que nada pues bueno Aquí está una manera de planearlo Sencillamente sin arriesgar demasiado Es un diseño anti 3 Pero bueno así como está construida la muralla Con las encerradas así aisladas Y bueno una aldea anillada pareciera anti 2 Aunque el ayuntamiento está de cierta manera accesible Veamos como esa combinación de esos saltos ahí bastante bien lanzados Todo al centro de la aldea sinceramente Y bueno revientan ahí Inferrones en múltiple que eso es favorable para los que vienen siendo los yetis Ya que con las sanadoras detrás de ellos les van dando soporte Entonces revientan Hacen tremendo destrozo y ojo con la luchadora Que eso es bastante importante Como es una aldea muy abierta No hay tanto daño por segundo acumulado en cierta zona Entonces la luchadora hay que sacarle un grandísimo valor Las lanzas al final como a Bueno no al final pero a medio ataque Como en esta ocasión Por un lateral Donde vayan quedando defensas rezagadas Se vaya solita Tiene bastante vida Hace mucho daño Pega bastante duro Y mientras no haya alguna infernal ahí En único o algún héroe enemigo Esta va a limpiar bastante Como en esta ocasión Ya pones alguna tropa de limpieza detrás de ella Puedes algunos magos Algunos baby Y listo Pleñazo Realmente aquí sobrado de lo que viene siendo este chico Cristian Atacazo sin duda Y más que nada por eso les traigo este pleno Porque ha sido bastante sobrado Es un diseño digamos popular Conocido Acá está una manera de reventarlo Bastante fácil Sin arriesgar demasiado Con este ataque Bueno este ataque súper básico Sencillo Combinación de De Yetis Con Lo que viene siendo Algunos boleritos Bueno vamos a ver aquí el ataque De En esta ocasión del Endicker Bueno aquí pasamos al tema del Mixto Un ataque bastante Un poquito más complejo Porque exige una caminata de reina arquera Aunque dentro de lo que cabe No es tan riesgoso Por así decirlo Hay distintas combinaciones En alguna ocasión Se usa el Blink Los que ven los videos ya Más continuamente de estrategias Ya sabrán que el Blink Es la Esa parte donde te llevas el El Zeppelin El dirigible bélico Con Valkyrias Yetis dentro de él Para eliminarse de una sesión Ya sea que te puedes eliminar el Ayuntamiento O bien algún Infernal Que pueda molestar al Queenway Por alguna zona Haces como un funnel Un recorte E introduces la reina ahí Más tranquilamente En esta ocasión no Aquí va un Mixto Bastante normal Sencillo Común Aprovechando esa nueva máquina De asedio El Cuartel Que bueno Va a ser un Grand Funnel Ahí aquí la reina arquera Vean como la introduce bastante bien Era una aldea que se prestaba Un poquito para una caminata Sí complicada Pero no tan peligrosa Y bueno Aquí sin problemas Bueno un poquito de problemas Al final de cuentas Ahí la reina Bastante daño Recibía en esa zona Pero asegura el Ayuntamiento Perfecto Sin mayor problema Y bueno Esperando un poquito más Que avanzara esa reina arquera Ojo con esas dos catapultas Como se los va a quitar Ese Quimble también Bastante Bien rentable Lo que viene siendo Ese Quimble Porque asegura el Ayuntamiento Hice un buen recorte Tumbó las dos catapultas Ojo que no es tema menor Son las defensas Más importantes De Ayuntamiento 13 Las catapultas Y en cualquier ataque Es importantísimo Fijarse muy bien en ellas Para como Como mitigar Ese daño Que a tus tropas En cuanto a estas se acerque Ya sea con congelaciones Habilidad del Warden Quitártelas con alguna Alguna tropa en específico Alguna rabia Sanación X Entonces tienes que Tener mucho cuidado Aquí no había problema Lo eliminaba bastante bien Con ese Quimble Se la jugaba aquí En esta ocasión Por lo regular En Ayuntamiento 13 Se suele defender Con Triple Ice Golem O con Bueno se solía Porque ahorita con las nuevas Super tropas El Baby Infernal este Pegaba gente duro Pero por lo regular Mucha gente defiende O defendía con Ice Golem O lava Entonces Se la jugó Digamos aquí La Niker Se fue sin matar Castillo Y bueno La salió de un Castillo Que si era un poquito molesto Creo que la salió de dos Ice Golem Y una Brujita Pero con el Veneno Podría tranquilizar bastante bien Lo que viene siendo Esa Brujita principalmente Y bueno No corría tanto peligro Que sus tropas Se retrasaran con ese Doble Ice Golem Porque como ya no estaban Las Catapultas Para pegarle a todos Estos Mineros Y Montapuerco Porque ya las había eliminado En un principio Con la Caminata Entonces Estos Mineros Iban a tomar Ahí 10-15 segundos En matar a esos Ice Golem Y listo No iban a servir de daño Les lanzaban las a Nación Y perfecto No había tantos problemas Son detallitos Que igual Pues la Niker Los tenía en consideración Tomado en cuenta Desde un principio Que no recibiría daño De las Catapultas Ya su mixto Entonces Por eso se ha ido Sin matar Castillo Y salía lava Pues este no Mientras no reviente No pasa No hace bastante daño Bueno vamos a ver aquí El ataque de Geo En esta ocasión Con Bueno Ojo con la combinación Les decía al inicio Que traíamos Bueno ataques de Yetis Con boleros Aquí unas 2-3 brujitas Bueno son más Son como 6-3 brujitas Pero este Con 8 terremotos Atentos Estos Cuando la aldea Está de cierta manera Seccionada No puedo decir Que completamente compartimentada Más que bien Seccionada De una manera Que puede sacarle El amplio valor A lo que vienen siendo 8 terremotos Para partir Totalmente la aldea Como en este caso Lo hacía Geo Es muy recomendable Te vas con 2 rabias El veneto siempre para el castillo Aunque las brujitas Ahí pueden Hacer su suficiente daño Y pueden eliminarlo Y te puedes llevar un hielo Pero bueno Depende de cada quien Pero aquí lleva el veneno Sin mayor problema Aquí Geo Pueden ver como partía Completamente la aldea Y esto es un atacazo Vean el tiempo O sea Barre completamente la aldea No quiere decir A ver Muchas veces Vamos a ver ataques Así sobradísimos De tiempo De tropas Con alguna combinación Y muchos creen O creemos Para generalizar Este Que es 100% efectivo Y simplemente yo voy a atacar así Y me va a salir No hay que ver que la aldea Se preste Aquí no había ningún problema Que con los 8 terremotos Partió la zona del ayuntamiento Partió el centro de la aldea Para llegar a ese águila Si iba a quedar Un infernal En modo único Bueno Defensas bastante peligrosas Pero como llevaba Unas suficientes brujas Para ir invocando Tanto esqueleto Al final de cuentas Él contaba con que Llegaran esqueletos Al final por ese infernal En único Y se iba a Reseter a cada rato Iba a ser inútil Prácticamente Otro tema sería Si esa infernal Hubiera sido un múltiple Pero no había problema Porque la reina Se posicionaba en esa zona Y la eliminaba Y atacase sinceramente Aquí de Geo Con esta buena combinación De 8 terremotos Con yetis Unas brujitas Unos boleritos Un ataque bastante sencillo También Pero ojo No puedes arriesgar mucho Entrando por el lado Contra el orientamiento Bueno Son dos hits Igual sí Pero lo que viene siendo Ataques a un hit Entrar por el lado Contra el orientamiento Te puede jugar una mala pasada Y a veces No llegas al orientamiento Hasta el otro extremo Así que mucho cuidado Con este ataque Hay que saber a qué diseños Ejecutarlo Vamos a pasar aquí A este ataque también Un diseño algo parecido Bueno Aquí no llevamos 8 terremotos Básicamente es el mismo ejército Que el anterior Pero aquí no se lleva 8 terremotos Únicamente se lleva 4 Para partir ahí El centro de esa aldea Con un salto Igual para darle Introducción A lo que viene siendo Hacia ese ayuntamiento Aquí Los yetis Con esas brujitas Y los boleros Por lo que va a dar Este ataque de yetis Con boleros O brujitas Chicos Siempre se inicia Con una caminata De warden wall Ya depende cuánto Tienes que limpiar Con él Puedes alargarla Hasta un minuto Aunque hay mucho peligro De que te quedes En fail por tiempo Pero igual 30 segundos Yo creo que son Bastante valiosos Para limpiar unos edificios Ahí con el warden Edificios importantes Como para que Marcar el passing Principalmente Y bueno Posteriormente Ejecutar el resto de ataque Por el otro lado Puedes limpiar Ya sea con cuartel Con algún eléctrico No hay defensa Por ahí Hacia el aire El rey en todo caso Y listo Recortas Introduces todo Hacia el centro Bastante sencillo Este ataque Sinceramente Y yo sinceramente Lo recomiendo Este ataque Que están viendo Aquí de fondo Para cuando No tienen súper rompemuros Para cuando La aldea está súper fea Que no tienen manera De entrarle Este ataque Es bastante sencillo Efectivo Igual si está muy centrado El ayuntamiento Está peligroso Para entrar hasta él Un bling Acompañado con la habilidad Del warden Lo protege bastante bien Una rabia Cuando el bling Cae sobre el ayuntamiento Y listo Segura las dos estrellitas Y bueno Si los hechizos Los manejas bien Tus tropas Se posicionan De buena manera Pues créame Que es pleno Bastante probable Bueno chicos No olviden Seguirme por Twitter Por Facebook Instagram Mis redes sociales Que las tienen En la descripción De este Y de todos mis videos Igual aquí En el overlay Del video Pues están viendo Mis redes sociales Por ahí podemos hablar Lo que gusten Alguna duda Por ahí pueden seguirme También que me apoyan muchísimo Bueno aquí un plenito De Tony Que igual se le complicaba Un poquito Aquí en el En lo que viene De hecho este pleno Fue en algún torneo Que estábamos jugando Recuerdo perfectamente Porque Creo que estábamos En llamada O algo así Y bueno Estábamos esperando Ahí el tiempo Que parecía que nos daba O que no nos daba A ver Ahora que me recuerdo Este ataque Este pleno Fue de una final Que no logramos remontar Perdimos 12 A 13 Hemos perdido Esa final De hecho Primer Segundo torneo Que jugamos Y bueno Llegamos a la final Pero lamentablemente Perdimos Pero bueno Plenazo Final de cuentas Chicos Nos vemos Hasta la próxima No olviden dejar su me gusta Suscribirse Activar la campanita Adiós ¡Suscríbete!